¿A la mitad? ¿A la mitad? ¿Por qué? ¿Por qué es así seré lo mío? No, ¿es que está apagado? ¿Ya está apagado? ¿Está así? ¿No se puede tratar? ¿A la mitad? ¿A la mitad? ¿A la mitad? ¿Y cómo se sale aquí? ¿A la mitad? ¿A la mitad? ¿Cómo se sale? ¿A la mitad? ¿Amén, qué salvería, a la mitad, ¿Qué salvería? Gracias.